Entre las primeras horas de este martes fueron colocadas narcomantas en distintas partes de la ciudad de Tecate. Una de ellas fue el Parque Miguel Hidalgo, del centro de la ciudad. De acuerdo a testigos, quienes se encuentran en el centro de la ciudad, las mantas fueron retiradas por elementos de seguridad, quien se presume van dirigidas a los mandos de la Fiscalía del Estado. Al momento, las autoridades, tanto municipales como estatales, no han informado al respecto, y habrían sido colocadas al menos tres mantas, una en el centro de la ciudad y otras en distintos puntos del municipio. Informó para Primer Sistema de Noticias, corresponsal de Tecate, Isisquín.